Le tenemos algunos eventos que la Casa de Hidalgo tendrá en diferentes espacios universitarios la próxima semana aquí en la Agenda Nicolaita. Y comenzamos con las actividades que tendrá el Teatro José Rubén Romero dentro del Festival Internacional de Verano de Ópera de Morelia. Se presentará la voz humana y el teléfono, que tendrán tres presentaciones los días 20-21 de junio a las 18 horas y el 22 de junio a las 14 horas. Esto con entrada gratuita. Este festival termina el próximo 1 de julio para que esté atento. Le tenemos una invitación muy interesante del Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás, que nos invita a los recorridos especiales durante todo el mes de junio en el marco del 162 aniversario luctuoso de Don Melchorocampo. La visita guiada incluye la Sala Melchorocampo, conocer el mural Paisaje Economía de Michoacán de Marion Greenwood, la historia del Colegio de San Nicolás, por supuesto cuna ideológica de la independencia, así como recorrer sus pasillos, los jardines y las aulas donde grandes personajes de la historia de nuestro país estudiaron. Los horarios de estos recorridos son de lunes a viernes de 8 a 18 horas, sábados y domingos de 10 a 17 horas. Solo tienes que enviar un correo en este momento que está apareciendo en la pantalla y reservar tu recorrido. El Laboratorio de Biotecnología Acuática del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales se encuentra trabajando en mantener la población de pescado blanco de Pátzcuaro y están solicitando estudiantes para realizar servicio social. Aquí aprenderán sobre biología, cultivo y las biotecnologías que permiten su cultivo fuera del lago. Si necesitas liberar tu servicio social y aprender, esta es tu oportunidad para aprender sobre esta especie endémica. Antes de terminar esta Agenda Nicolaita queremos felicitar a nuestros deportistas que nos están representando en la Universidad Nacional Sonora 2023 y también por primera ocasión nuestra universidad tiene un representativo en 3x3 femenil en básquetbol quienes dieron todo en las canchas y nos representaron dignamente. Y sobre todo queremos felicitar a Marco Horacio quien se colgó el oro en taekwondo en la prueba de formas. Muchas felicidades a todos nuestros atletas y les tenemos un merecido aplauso y una felicitación a nombre de todo el equipo de TV Nicolaita. Y bueno y con estas buenas noticias nos despedimos hasta la próxima Agenda Nicolaita.